Bueno, ya podemos decir aquello casi de buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última mesa redonda de la mañana de este FNAD 2022, pospandémico, y donde me da mucha alegría encontraros a todos y a todas. Cuando uno llega a casa lo mejor es charlar un ratito con amigos, y en este caso con amigas, yo voy de cuota. Y me da mucha alegría estar coordinando esta mesa, pues estoy con tres grandes profesionales a los cuales aprecio y quiero mucho desde hace mucho tiempo, aquí. Y un profesional más que ahora veremos, que es Raimundo Moular, que con el cual vamos a establecer una videoconferencia. Bueno, como Miguel de Basia ha hecho las presentaciones, simplemente recordar de mi izquierda a mi derecha que tenemos a Irune Zumalde y Gartúa, del Gobierno Vasco, responsable del archivo de la gestión de documentos del Gobierno Vasco, y por lo tanto, administradora y gestora de uno de los sistemas de archivo que ya hace bastante tiempo de referencia en este país, que es Tocosi. A continuación tenemos a Ainara Toca Mugira, que viene de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que ella nos va a presentar como realidad Archive, harto conocido, pero con unas funcionalidades nuevas y de mucho alcance. Y más próxima a mí tenemos a Maribel Valiente Favero, que es archivera de larga trayectoria en la Junta de Andalucía, responsable también de uno de los sistemas de gestión de documentos y archivos de referencia en este país, que es Archiva. Y por último, que supongo que lo veremos en un minuto, ahí está, tenemos a Ramón Nublar de eArchive, de la Inegalidad de Cataluña. Saludos, Raimón. Y con todos ellos vamos a hacer dos cosas. Primero nos van a contar cómo son sus sistemas de archivo de referencia, cuatro ejemplos en este país, que no está mal, y a continuación, pues, a ver si logramos tener cinco o diez minutos, por si quieren hacer alguna pregunta y establecemos un pequeño coloquio. Yo creo que vamos a empezar por Irún. Bueno, lo que localmente se conoce como Docusi no es solo, todo el mundo habla de Docusi como el archivo digital, es la suma de tres componentes, que es el archivo, o sea, el repositorio, que es el archivo electrónico único, que se compró en su momento a Documentum, que ahora creo que es Open Text, el sistema de gestión de archivo, que es el que organiza la documentación, y un modelo de gestión documental, que es un modelo teórico con criterios archivísticos, un modelo de gestión documental con criterios archivísticos que aplicaba a toda la administración, a todo el funcionamiento de la administración. Entonces, el conjunto de las tres cosas es lo que realmente constituye Docusi, que es el acrónimo en euskera del sistema integral de gestión documental. A ver si lo paso, eso. Bueno, ¿qué nos aporta el modelo de gestión documental? Bueno, pues lo que ahí se establecía, que se aprobó en el 2011, fue que todos los documentos tenían que tener una serie de requisitos para poder guardarse en el archivo digital, en el repositorio, me refiero. Uno era que tuvieran código de procedimiento del catálogo de servicios, equivalente al SIA del Estado. Otro que tuviera código de serie documental, que tenía que estar recogido en el cuadro de clasificación del sistema de archivo, que ambos dos códigos estuvieran unidos en una aplicación que tiene propia, que se llama los ficheros maestros de Ocusi, que es la que regula, digamos, el funcionamiento, que todos los documentos tuvieran un tipo documental, de un listado que está cerrado y que está matcheado cuando es necesario con los tipos documentales del ENI, y que procediera de una aplicación o sistema de información. Es decir, nadie desde su PC podía coger y meter un documento en el archivo electrónico. Por otro lado, la otra pieza es el sistema de archivo que lo que ofrece, entre otras cosas, es un cuadro de clasificación funcional único para toda la producción documental del sector público de la comunidad autónoma, tanto en papel como en soporte electrónico. Es decir, todo está recogido en el mismo cuadro. Cada serie tiene un código unívoco y ese es el que regula, digamos, la organización de la documentación, bueno, de papel también, pero también de la electrónica. Y una de las novedades que tiene nuestro sistema, yo creo, o a singularidades más que novedades, es que el archivo electrónico da servicio a los tres entornos, digamos, de la administración. A la fase de registro de los documentos, a la fase de tramitación y a la fase de archivo. De tal manera que cuando un documento entra en la administración vía libro de registro o es generado por una aplicación, se guarda en DocuSy y de ahí ya no se mueve en teoría hasta que se expurga o se transfiere al archivo histórico que eso todavía estamos en ello, vamos. Entonces, bueno, y luego, para acompañar a todo esto, obviamente, tenemos una infraestructura de tramitación electrónica muy compleja con un montón de piezas que cada una de las unidades administrativas o de los departamentos va utilizando en función de sus necesidades y que generan la mayoría documentos electrónicos que se guardan en el sistema archivo, en el sistema en DocuSy, digámoslo. Entonces, has hecho un dibujito aquí un poco caspedrestre, pero bueno. Nos imaginamos que el archivo, o sea, lo que es el repositorio está abajo donde se guardan todos los documentos, pero solo los documentos. Cada documento es un OID que permanece inalterable a lo largo de todo su ciclo de vida. El libro de registro, cuando entra un documento de un ciudadano o sale, me da lo mismo, ese documento y todos los adjuntos se van guardando en DocuSy. El libro de registro reenvía los asientos registrales a las aplicaciones que inician la tramitación. Todos los documentos que se generan se guardan uno a uno en DocuSy asociados al expediente correspondiente. Pero la información del expediente está en las aplicaciones, no está en el archivo electrónico. Cuando un expediente se cierra, lo que se hace es que se genera un XML, un fichero XML que recoge la información esencial del expediente que previamente se ha acordado con el sistema de archivo. Tenemos una serie de familias procedimentales y en función de la familia se cogen determinados datos y lo que hace es un fichero XML que en esa descripción añade los oides de los documentos que conforman ese expediente administrativo. Una vez que está hecho el XML, por la noche mediante un proceso batch se carga en el sistema de archivo a nivel de archivo de oficina. Y con eso, en principio, el sistema de archivo que es el AKSSGA que aparece de arriba, lo que hace es remite un código de respuesta a la aplicación que ha mandado el expediente y en principio se queda ahí archivado a expensas de que vaya a ser transferido al archivo general en algún momento. Si son expedientes mistos, es decir, pasan todos los expedientes de esa forma, tanto los de papel, los electrónicos como los mistos. Lo que tiene que entrar luego es el archivo de oficina y asignar la asignatura a la parte que tiene de papel de esos expedientes. De tal manera que de un solo plumazo puedes ver toda la… Bueno, esto es el rollo que os he contado. No sé si se ve ahí algo. Bueno, la verdad es que es difícil hacer un pantallazo a este tamaño, pero vamos. Entonces, en la aplicación de archivo si entras a ver un expediente que ha migrado, lo que ves es la descripción, los campos, la ficha ISAD que lo describen y si tiene documentos en papel, hay una parte para la asignatura, es decir, para saber físicamente dónde está esa parte en papel del expediente y ves el resto del expediente, ahí ves el desgloso, de todos los documentos que han pasado al archivo y que conforman en teoría ese expediente. Bueno, y nada, esto, unas cifras así globales para que os hagáis una idea de cómo vamos. Tenemos de momento 2.582 documentales que van creciendo con todas las millones de ayudas que damos. En el sistema de archivo hay 7,6 millones de expedientes archivados a fecha de hoy y 6,6 de ellos en el archivo general, o transferidos al general. De ellos, de esos 7,6, 3,5 son expedientes electrónicos y en el archivo tenemos ya 2,9 millones de expedientes electrónicos o mixtos, ahí habría que discriminar. Y en el archivo digital tenemos a fecha del viernes 66, casi 66 millones de documentos a un ritmo de crecimiento de millón y medio más o menos al mes. y en papel pues tenemos unos 65 kilómetros de papel solo. Pero bueno, y nada, esto era una especie gráfica para que veáis cómo va. Sin más. Pues muy bien, Irune, muchísimas gracias por la concreción. Bien, pasamos ahora, vamos a hacer el turno de la Junta de Andalucía, Maribel Valiente, que es la coordinadora del sistema archiva de la Junta de Andalucía del Servicio de Archivos. Avance, ¿no? Ah, con esta, vale, vale. Bueno, buenos días, buenas tardes, gracias a todos por, bueno, por estar y porque pueda estar aquí también y, bueno, yo voy a presentar brevemente en diez minutos, en ocho minutos, lo que es la experiencia nuestra en la Junta de Andalucía. Lo primero, bueno, comentar de nuestro sistema, que es el sistema de información archiva, pues, bueno, simplemente recordaros un poco, traigo a colación simplemente la normativa más destacada, porque, sobre todo, porque ya la propia ley 7.2011 ahí se configuró como un sistema, se, digamos, se reafirmó como un sistema único para la gestión integral de todos los documentos de la Junta de Andalucía, independientemente de su soporte. entonces, y ahí fue un aspecto que fue sancionado luego, posteriormente, con lo que fue el acuerdo del Consejo de Gobierno del 1 de agosto del 17 con la política de gestión y documentos de la Junta de Andalucía. Con ello, pues, simplemente un poco situar el alcance. Claro, estamos hablando de un sistema que tiene actualmente más de 7.000 usuarios implantado en 130 archivos que arranca, lleva 15 años de vida, con lo cual, bueno, pues, gestiona todo lo que es la actividad de las unidades administrativas, que son los archivos independientemente de su tipología, lo que son desde los aspectos técnicos como la gestión del cuadro, clasificación, instalaciones, usuarios, servicios, procedimientos de ingresos, salidas, etcétera. Y a ellos se le vino a añadir a partir del año 17, pues, las funcionalidades del Archivo Electrónico Único de la Junta de Andalucía, entendiéndolo como Archivo Electrónico Único, como un conjunto de servicios y funciones que se incorporaban al sistema y que, con lo cual, se cumplía todo, abarcaba todo lo que era esa producción documental de los archivos de, por un lado, de la Administración de la Junta de Andalucía y luego de la gestión completa de todos los archivos del sistema archivístico ámbito de la Junta de Andalucía. En el contexto de los documentos de expediente electrónico, simplemente quería volver a recalcar, porque lo hago siempre, lo que es el ámbito subjetivo y el objetivo del sistema. el subjetivo porque es toda la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Esto nos está dando un, digamos, una dimensión de lo que tenemos enfrente, que es un parque de sistemas muy heterogéneos, cientos y cientos de sistemas en muchos grados de telematización distintos y que producen y tramitan electrónicamente también en un grado de telematización diferente. No todos llegan al grado de telematización máximo, que sería la integración con archiva. De hecho, son los menos. O sea, prácticamente ahora mismo es cuando se están empezando a integrar. Y luego, el ámbito objetivo en el ámbito de la Administración electrónica, pues, está ahora mismo en la actualidad centrado en lo que son los documentos y expedientes administrativos conforme a la legislación vigente, o sea, el 39 de 2015. Ahora mismo, el ámbito de de otro objeto de información que, como ya se ha comentado a lo largo de la mañana, bueno, pues, ya abrió la luz el Real Decreto 203. Bueno, de momento no lo estamos abordando. Estamos abordando solucionando lo que es el ingreso de toda esta variedad de esta producción documental en nuestro ámbito. Una vez que las normas técnicas de interoperabilidad se vayan desarrollando, iremos adoptando y nos iremos incorporando, obviamente, toda esa nueva funcionalidad. Por tanto, el sistema de información de archivos y, pues, gestiona dentro de lo que es centrándonos en el ingreso de los archivos, lo que sería la gestión de los documentos y expedientes electrónicos, que son documentos y expedientes electrónicos finalizados, pues, articula todo lo que es el proceso de gestión de ingreso de paso de esos sistemas de producción a lo que es el sistema de información archiva con todo el proceso de verificación de estructuras y metadatación más con toda la articulación de la información precisa que se refiere que, digamos, completa todo lo que es la información que acompaña lo que es el expediente electrónico, que están dentro de lo que es la gestión propia de la gestión documental de cualquier otro tipo de expediente. Tiene que ver con la clasificación, tiene que ver con toda la información con descripción, tiene que ver con valoración, calificación, tiene que ver con todo eso. En ese sentido, una vez que, centrándonos en lo que es el proceso de ingreso, que es un poco en lo que yo más me voy a centrar, pues, tendríamos ese proceso de transferencia que pasa de un sistema productor a otro, una verificación durante el proceso de ingreso previa a un registro del sistema productor en el propio sistema de información, que con eso se daba cumplimiento a una previsión de la ley en cuanto a controlar la producción documental. Aquí, el registro del sistema de información productor de documentos está dentro del sistema, dentro de la aplicación. Una asignación de los metadatos adicionales de la política de gestión de documentos de la Junta de Andalucía, que tenía los metadatos obligatorios en INGMA, los metadatos obligatorios que aportaba la política de gestión. El cuadro de clasificación funcional, que es en el ámbito de la administración electrónica, es el que rige para cualquier el resto de los archivos, o sea, el resto de los fondos, pues, dentro de archiva pueden existir distinto tipo de clasificaciones, pero lo que es, lo que son los documentos expedientes electrónicos de la administración de la Junta de Andalucía, vino ya determinado por la política de gestión que se clasificaban conforme al cuadro de clasificación funcional. Un registro de sistema de información que, como comentaba antes, pues, controla lo que es el origen de esos documentos y, bueno, la concepción de que el documento ingresado en el archivo electrónico único, pues, tiene de cara al valor en juicio el valor del original en soporte papel. Esto significa que, aunque ese documento se quedase disponible en los sistemas de tramitación, el que se garantiza todos los requisitos es del que está ingresado en el archivo electrónico único. Esta es la arquitectura brevemente, simplemente, bonflas. El archivo inicialmente, archivo antes de 2007, era lo que vemos a la izquierda, ¿vale? Que pone archiva. Ese es el core realmente del sistema, pero actualmente archiva es todo esto, es un conjunto de sistemas un conjunto de componentes de servicios que se comunican con las aplicaciones consumidoras de esos servicios para la remisión de esos expedientes electrónicos. Esta funcionalidad de todo este complejo, pues, se amplió, contempla, pues, toda una serie de cuestiones que permitan poder absorber ese tráfico y poder digirir ese tráfico de expedientes. desde un manual de especificaciones para la integración de sistemas, que lo tenéis en la web, herramientas complementarias para generar el SIP, porque no todos los sistemas, aun siendo el sistema de tramitación electrónica FETEN, no generan SIP y es el objeto, el paquete que ingresa. una librería de metadatos complementarios de la política de gestión, porque muchos de los sistemas publican o asignan los metadatos ENI, pero tienen que completarse con el resto de metadatos obligatorios de la política, la posibilidad de una configuración en alta disponibilidad y una gestión asíncrona de ingreso para poder dar servicio a todo lo que tenemos enfrente. La herramienta simplemente es una herramienta que permite que un sistema tramitador o bien un sistema un expediente perdón generado con herramientas auxiliares como Inside o en nuestro caso una corporativa que HCV que genera un expediente ENI a partir de un conjunto de documentos que no son son documentos electrónicos pues esto es una herramienta auxiliar dentro del sistema que permite generar configurar el paquete SIP añadirle esos metadatos adicionales para complementar los metadatos obligatorios e incorporar lo que es expediente electrónico al sistema. El origen de estos documentos electrónicos pues en nuestro caso en el ámbito de la Junta de Andalucía es muy variado va desde los sistemas que tramitan que de los sistemas de tramitación que tienen un motor de tramitación corporativo que es TREGUA cuya integración se está llevando ahora mismo a cabo con archiva de manera que los sistemas que utilizan TREGUA esa integración con archiva la tienen de oficio es continuada sistemas que tienen su propio motor y que por tanto tienen que hacer uso de esa interconexión con archiva y en la mayoría de los casos de esa herramienta de ese TURQ para generar el SIP y enviarlo y también lo que nosotros hemos llamado en llamar los sistemas porque son toda una cantidad de producción documental que se almacena en carpetas de red que durante los últimos años se han ido produciendo en multitud de unidades productoras que son esos expedientes electrónicos que los gestores entienden que son expedientes electrónicos y que no son más que un conjunto pues de documentos PDF incluso el informe de firma generado por el portal firma pero algunos van firmados etcétera a eso también tenemos que darle solución entonces se les ha dado de hecho colaboramos en un proyecto de eso de robotización que llevan a cabo una consejería concreta la consejería de economía de transformación en el que el equipo de archiveros de esa consejería pues están incorporando un proceso para automatizar esa generación convertir esos expedientes en expedientes de geni y permitir el ingreso junto no solo en esa consejería más en otras en el IAP en otras consejerías se está iniciando ese proceso complementado con una lo traigo a colación porque tiene tiene su importancia con una comunidad de práctica de buenas prácticas para ayudar a los gestores a organizar esos expedientes que tienen en ese tipo de carpetas como paso previo a hacer uso de todas las herramientas que genera que pone a disposición el archivo un elemento fundamental es el registro de sistemas de información que dentro de la aplicación tiene un valor no solamente de instrumentos de control del parque de aplicaciones productora de documentos y expedientes electrónicos sino también tiene una función operativa porque es la que a través de la cual se articulan las comunicaciones las interconexiones y las credenciales entre los distintos sistemas cuestiones a tener en cuenta pues cuestiones a tener en cuenta es que el sistema previamente para remitir cualquier expediente al sistema de información archiva y proceder a su archivo electrónico perdón a su ingreso en el archivo electrónico único requiere una breve integración del sistema esa integración se hace mediante solicitud que está disponible en la web de archiva y se está trabajando ahora mismo también en lo que es la proceder a esa tramitación de esa integración la solicitud que es un procedimiento también administrativo pues dentro del propio sistema hay que tener en cuenta pues esa relación necesaria de las series con el cuadro de clasificación funcional con el registro de procedimientos y servicios de la Junta de Andalucía con SIA o sea son una serie de esa codificación necesariamente tiene que acompañar al expediente igual que lo que es el alta del control del productor y remisor mediante su código DIR y su unidad administrativa y su alta en el organigrama dentro del módulo del sistema de información archiva que es otro otro módulo en el que se controla esas unidades administrativas y los usuarios ya asignados así como la asignación de todos los metadatos que la política de gestión establece como obligatorio ¿cuánto tiempo me lleva? Nada ¿nada? Bueno pues nada simplemente tenéis la comentaros bueno pues el proceso el proceso de envío es un proceso muy similar con el envío de un paquete de SIP que se articula a través del sistema con la generación de todo lo que sería un expediente de ingreso que se agruta agrupa varios paquetes SIP y permite pues una gestión mucho más ágil y mucho más amplia pues para una producción tan alta pues desde aquí llegamos qué pena porque creo que quedaba para más y tendremos que ahondar es difícil en diez minutos pero bueno estará a disposición no tenéis ahí la perdón la presentación estará disponible cualquier duda también pues estoy controlada pues gracias Maribel por tu presentación y la verdad que nos hemos quedado con ganas de hacer preguntas bien es ahora el turno de Ainara Toca jefa de área de la Secretaría general de Administración Digital que nos va a hablar de las funcionalidades de Archive ya está gracias no te preocupes no pasa nada cuando tú me preocupes vale bueno buenas tardes a todos nada gracias por estar aquí a estas horas escuchándonos intentaré ser breve yo vengo a hablaros de Archive conocéis ya algunos el servicio pero bueno vengo a contaros un poco cómo funciona qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos con el servicio Archive lo que permite es el archivo de expedientes de acuerdo a lo que dice el artículo 17 de la ley 39 de 2015 que todos lo conocemos y bueno permite el archivo de estos expedientes que corresponden a procedimientos finalizados garantiza la autenticidad y la integridad de esta información vale garantiza la conservación de estos expedientes y lo hace de acuerdo al esquema nacional de seguridad hasta aquí nada nuevo pero bueno que es un poco la base de este servicio Archive es el servicio compartido de archivo definitivo entonces lo que permite una vez finalizada la terminación de estos expedientes pues me permite su archivo definitivo entre sus funcionalidades principales está pues bueno el facilitar una gestión sencilla de los centros de archivo y de las series documentales vale facilitar esta carga de expedientes en el servicio permite la custodia a largo plazo de los expedientes la integridad a largo plazo de esta información y permite la consulta de estos expedientes vale bueno un recordatorio también de las bases de funcionamiento de Archive lo que permite es estas funcionalidades y este archivado de expedientes en base a este modelo OAS de gestión de archivos vale y cubre todo el ciclo de vida de los documentos y todas las fases del archivo a largo plazo vale desde la gestión de los SIP al DIP bueno pues funciona de esta manera vale Archive funciona se ofrece de dos maneras vale está el servicio en la nube de archivo vale realizamos pues publicaciones frecuentes del servicio y actualizaciones que os voy a contar ahora vale bueno a través del portal de administración electrónica a través del PAE se solicita el alta y un poco pedimos una estimación del uso de cuáles son las estimaciones y bueno he visto que los servicios web que ofrece Archive pues que los usan otros muchos servicios y bueno lo que permite es acceder a través de la nube y un conjunto de servicios web que están publicados y que están y que se ofrecen y que están disponibles que bueno como una de las formas de uso de este servicio vale y luego la otra forma de uso es el uso del servicio instalable de Archive vale que de manera más o menos frecuente también lo vamos actualizando en función de de cómo vamos desarrollando la el servicio en la nube de Archive y que solemos dar soporte vale los organismos en función de sus necesidades de sus requerimientos pues suelen adaptarse o bien al servicio en la nube o a veces se adaptan el instalable vale bueno este es un pantallazo de de Archive vale que lo que permite pues es bueno aquí lo que muestra es la gestión de los distintos centros de archivo que tiene vale y se muestran aquí pues algunas de las funcionalidades que se ven en la parte de arriba entonces bueno lo que Archive permite pues es lo que ya hemos dicho ¿no? gestionar estos expedientes gestionar los DIPs gestionar el propio archivo con sus calendarios de conservación las series documentales ofrecemos una pantalla para poder administrar estos centros de archivo los usuarios las personas que queremos que accedan el funcionamiento que requiere y luego hemos incorporado una funcionalidad nueva para poder generar los expedientes un poco al vuelo lo que queríamos un poco en Archive es facilitar el uso del servicio facilitar la carga de los expedientes que a veces son muchos se complica y lo que queremos es acercarlo y hacerlo más usable ¿no? entonces sí que la gente nos pedía pues facilitar un poco desde las carpetas locales la carga de estos expedientes y la generación un poco al vuelo de estos expedientes de acuerdo al esquema nacional de interoperabilidad y a las NTIs de documento y de expediente electrónico ¿no? entonces recientemente lo hemos publicado en producción la posibilidad de generar estos expedientes cargar desde local la carpeta con el expediente y los documentos y bueno como veis aquí de acuerdo a lo que se marca en el ENI pues ir editando las series documentales las series de clasificación de los expedientes y los diferentes metadatos ¿vale? otra de las funcionalidades un poco en la línea que os decía que hemos incorporado es poder importar estos expedientes os enseñaba el generador para poder ir generando estos expedientes de acuerdo al ENI y otra de las opciones incorporadas es poder importar directamente bien el SIP con el XML o el SIP en formato ZIP una vez cargado desde con el formato ENI o bien exportado por ejemplo desde Insight o desde cualquier otra herramienta tramitadora pero bueno en vez de generarlo pues poder importarlo directamente y dar más oportunidades de importar estos expedientes bueno aquí con esto lo que os quiero contar es donde estamos y hacia donde vamos con Archive como he dicho lo que queremos es pues eso facilitar la carga de expedientes el importar estos expedientes el poder gestionarlos el que podamos gestionar de manera más fácil estos centros de archivo ¿vale? entonces abajo a la izquierda veis que aparece la palabra Acceda estamos trabajando y tenemos varios pilotos de integración con Acceda estos expedientes que vienen de esta herramienta tramitadora queremos que pasen a Archive entonces estamos ya trabajando y seguiremos trabajando en esta línea para poder facilitar también pues cargar estos expedientes ¿no? la usabilidad la he repetido mucho pero queremos seguir trabajando en mejorar la usabilidad del servicio y facilitar a la gente que utiliza Archive pues la gestión en sí del servicio ¿no? la gestión de las series documentales la gestión y la edición de los metadatos de los campos y de la información que metemos en estos metadatos ¿vale? y bueno y en general la mejora de la usabilidad también he puesto el nuevo distribuible de Archive con las nuevas funcionalidades como decíamos hay dos modos de uso el servicio web y está la opción de uso del distribuible ¿no? entonces nosotros lo vamos actualizando y además vamos soportando las preguntas que nos hacéis llegar y las necesidades que tenéis para poder ayudar en este proceso ¿vale? nuevos roles en el uso de Archive ¿no? queremos incorporar pues nuevos usuarios en el servicio y adaptarlos un poco a las necesidades cada centro de archivo es particular pero las necesidades en general son comunes y queremos ampliar un poco los usuarios del servicio ¿vale? el generador de expedientes seguimos trabajando en él además pues gracias a algunos compañeros con mucha paciencia nos van dando feedback y vamos incorporando mejoras para poder ayudar en esta labor y luego también estamos trabajando en paralelo en el motor de búsquedas de expedientes que queremos hacerlo de manera más ángil y ampliarlo más nada más os he puesto tres links compartirán la presentación pero son tres links que son públicos que están en el PAE ¿vale? donde tenéis información que nosotros actualizamos y que vamos subiendo ¿vale? tenemos también un link para las consultas y las incidencias y una lista de distribución donde intentamos mantener actualizado el servicio pero sobre todo los manuales del servicio los manuales de los servicios web para los organismos que están integrados con nosotros los vamos actualizando ¿vale? y ya está pues ahí nada que bien pues nada felicidades por esas nuevas funcionalidades que tenéis en el archivo gracias tiene buena pinta y vamos a a dar paso ahora a Raimón Molar jefe del servicio de gestión documental y preservación del consorci AOC de Cataluña y sabes que tienes diez minutos justitos para que nos hagas la presentación de IASU y esas nuevas funcionalidades que estáis desarrollando cuando quiera Raimón bueno buenos días a todos me sabe mal no estar presente en el Congreso pero hoy el organismo donde trabajo el consorcio AOC está diríamos de aniversario y cumplimos el vigésimo aniversario y tenemos unos actos en el Parlamento de Cataluña que me ha sido imposible asistir lo otro es que he tenido problemas para escuchar solo he podido escuchar la última presentación de Archive las otras dos presentaciones estaba sin poder escuchar y me sabe mal en estos seis minutos siete minutos vale me voy Alfonso para dejar un par de unos cinco minutos para si hay dudas la idea es presentaros la solución del consorcio AOC que ofrece una solución de archivo electrónico a todas las administraciones públicas catalanas la función del consorcio es prestar servicios de administración electrónica a todo tipo de entes de la comunidad autónoma de Cataluña ya sea la generalitat ayuntamientos consejos comarcales etcétera y uno de estos servicios que prestamos sería la solución de iArchiu que aparte de una plataforma es un servicio que prestamos que es una solución pensada para gestionar custodiar los expedientes y documentos electrónicos una vez ha finalizado su tramitación administrativa más pensado en su fase de vigencia y conservación permanente no está pensado para la tramitación diríamos en su fase activa y esta solución incorpora todo un conjunto de módulos funcionales muy similares a las otras herramientas que hemos visto hoy sobre todo el caso de Archive y por lo tanto tenemos un módulo de transferencias o ingreso pensado para la creación envío recepción de los paquetes de información de transferencia en nuestro caso el formato diríamos contenedor del expediente y documento electrónico es el formato METS más de acuerdo al modelo más europeo los usuarios mediante una interfaz web o mediante los servicios de integración nos envían estos paquetes de información y el proceso de validación extracción de metadatos etcétera una vez el proceso de transferencia finalizado correctamente estos paquetes de información quedan almacenados en la solución en el repositorio y en este repositorio vale el consorcio se tiene la tarea diríamos de gestionar las medidas de seguridad para dar confianza a nuestros usuarios en el sentido de que tengan confianza que les vamos a custodiar de forma diligente la documentación que ellos nos transfieren vale en paralelo todos los usuarios del 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 servicio tienen un menú de administración donde allí se gestionan sus fondos documentales sus series documentales pueden crear como veis aquí un poco en la pantalla que tenéis en la captura gestionar las políticas de acceso y disposición etcétera vale y también está todo un módulo de registro de auditoría para dar cumplimiento a las necesidades normativas de tener los registros de eliminaciones transferencias etcétera y finalmente tenemos un módulo de preservación vale orientado más a la conservación a largo plazo donde encontramos todo lo que sería la política de preservación de las firmas más orientada a lo que sería el resellado de los firmas electrónicas que incorporamos a nivel de paquete de información una vez archivado tenemos procesos diríamos de migración para cambiar los formatos obsoletos a formatos más normalizados una herramienta de detección automática de formatos muy vinculada a la migración utilizando herramientas open source como utilizan como sería Jove Droid o herramientas que otros archivos diríamos a nivel europeo ponen a disposición de la comunidad y finalmente también tenemos unas políticas de control de integridad para tener la garantía que toda la información almacenada no ha sufrido ninguna alteración no controlada y finalmente tenemos un módulo de consulta donde los usuarios nos pueden recuperar y utilizar los paquetes de información diríamos de consulta lo que está archivado aquí tenemos un módulo de generación de copias auténticas poder descargar un zip poder descargar solo metadatos poder descargar un documento en concreto es decir toda una batería de servicios de consulta y recuperación de la información esto sería un poco qué es y archivo cómo funciona como os he comentado el consorcio presta servicios de administración electrónica a la comunidad autónoma de Cataluña y las administraciones públicas catalanas pueden utilizar y archivo de dos formas una utilizando que es la que nosotros proponemos y es la que se utiliza más a menudo que es las administraciones públicas tienen en su sistema de información en su organización un gestor de expedientes en fase de tramitación para gestionar los expedientes vivos y una vez finalizada su tramitación administrativa mediante los servicios web que ponemos a disposición sobre todo el web service de ingreso nos van transfiriendo de forma automatizada sus expedientes finalizados a la solución diríamos de archivo electrónico único que es la que ofrece Iarchu además también ofrecemos servicios web de consulta para poder recuperar o poder integrar la solución de archivo electrónico para aquellas soluciones de portales de transparencia para poder difundir la información y también tenemos unos web service para la eliminación de los paquetes de información de archivo para aquellas administraciones que quieren gestionar el ciclo de vida de los documentos en su sistema de información y que nos puedan mediante estas peticiones concretas eliminar los documentos los paquetes de información concretos aparte diríamos del uso mediante los servicios web también tenemos una aplicación web donde los archiveros pues pueden gestionar tanto las transferencias de forma manual las consultas de forma manual o gestionar su fondo documental estas serían las dos formas de uso de nuestra herramienta esta es una herramienta de desarrollo propio open source vale y la forma de prestar este servicio a las administraciones es en modalidad SAS vale donde todas estas administraciones no tienen en el su sistema de información ni en su organización el CPD donde se almacena toda la información sino que nos delegan al consorcio para que el consorcio preste este servicio diríamos tanto sobre todo la parte de custodia porque la gestión sí que está o es competente el archivero diríamos de cada entidad pública os traigo también una pantalla para ver un poco el nivel de uso de nuestro sistema vale aquí tenéis la utilizan 253 administraciones públicas esto incluye ayuntamientos la Generalitat de Cataluña universidades otro tipo de organismos como poder ser con seis comarcales diputaciones etcétera vale y aquí tenéis un poco el uso vale de expedientes vale estos serían expedientes exclusivamente electrónicos vale no es una solución como hemos visto en Docusi que incluye la gestión también de expedientes en papel y también en fase de aperturas estos serían expedientes puramente cerrados electrónicos 300.000 expedientes que esto equivale a dos millones de documentos electrónicos y el nivel de consulta es mucho más bajo diríamos del uso a nivel de transferencia cuando tengáis la presentación que tenéis a vuestra disposición aquí os dejo un enlace para poder consultar vale el uso de todos nuestros tipos de entes de nuestro servicio y ya para finalizar simplemente comentaros que ponemos un conjunto de recursos más formativos pues una aula virtual donde nuestros usuarios pueden hacer un curso en línea y testear nuestra herramienta también tenemos una un portal de soporte para todo el tipo de manuales fax etcétera y también tenemos publicado toda la parte de integración en el github del consorcio donde ahí podéis encontrar los clientes de integración etcétera y simplemente para el futuro vale nosotros estamos trabajando ya para utilizar los servicios en la nube alinear nuestra solución con el modelo de preservación que está proponiendo el marco europeo vale y otra línea de investigación es cómo abordamos la gestión diríamos de toda la información que no está tan en el modelo docu-centro que hemos visto en el modelo que tenemos más arraigado sino cómo tratamos la gestión y preservación de los datos datasets que es otro mundo que nos tenemos que poner para dar solución a la preservación de este tipo de información que cada día más gestionamos en nuestras administraciones muchas gracias por vuestra presencia y estoy a vuestra disposición pues nada Raimón muchas gracias a ti por tu presentación y por el minuto que nos ha regalado para si alguien quiere hacer una pregunta desde la sala disponemos de cinco minutos uno dos tres cerrado gracias Alejandro Delgado diputación de Albacete dos preguntas muy rápidas una para Inara he visto en una de las en una de las diapositivas que mencionabas ISO 14.721 mi pregunta es archivo está certificado en ISO 16.363 puesto que sigue modelo esa sería una de las preguntas para Inara y la otra para Raimón Raimón he visto cinco módulos funcionales canónicos pero me ha faltado uno y no sé por qué que es el de gestión de datos y siento curiosidad gracias Alfonso me puedes si es que solo te digo bien a ti vale los demás os oigo fatal me puedes pues Alejandro Delgado decía que en los módulos canónicos que tenías te falta uno que es el de la gestión de datos que si es por alguna razón ah bueno era para simplificar aquí hay la gestión es el modelo de referencia tenemos el módulo de archivo y la parte donde van almacenados todos los datos para facilitar las buscas el módulo de gestión de datos y también los registros de auditoría era para una visión muy simple del módulo funcional vale pero está incluido el módulo de gestión de datos que comentaban gracias se basa en el en el ah perdón se basa en el modelo y lo utiliza y lo usamos como referencia vale lo utiliza se basa en el modelo bien hay otra pregunta Carlos más creo que era gracias yo quería dirigirme a Maribel porque me ha llamado mucho la atención en una de sus diapositivas lo que ella ha llamado un proceso de robotización para digamos intentar salvar todos estos documentos que los gestores llaman expedientes pero en realidad son simplemente reproducciones están en sus carpetas de servidores recursos compartidos etcétera y me gustaría conocer un poco más cuál es la solución que están intentando implantar de esas carpetas de esas unidades de red que tienen en carpetas ese cúmulo de expedientes están por aquí se veía la antigua archivera de la consejería que lleva este impulso pero está vinculada a ese proyecto y está por aquí creo que puede avanzar más en el tema de todas formas nosotros colaboramos en el sentido de que es una fuente documental o sea es una laguna documental inmensa la que se puede generar si es de archiva como sistema de información de archivo de la junta de la vecina transversal para todos los documentos no atiende entonces colaboramos en la medida de que ponemos a disposición esa herramienta necesaria para que una vez que esos expedientes han conseguido convertirse en enni el proceso de robotización consiste en automatizar ese proceso de conversión puedan ingresar en archiva si no abordábamos esa línea de apoyo y de atención pues significaba dejar fuera de lo que es el archivo electrónico único con todas sus garantías pues una un volumen muy alto de documentos y expedientes porque durante durante mucho tiempo y eso lo hemos contrastado yo creo que no sé de otras administraciones pero por lo menos las nuestras que además no es una administración que digamos adolezca de inversión ni de implicaciones en la telematización y sin embargo ocurre pues que el tránsito a la administración electrónica no siempre se ha llevado no siempre se lleva conforme a todos los requisitos que se exige a un expediente para ser almacenado a largo tiempo y con todas las garantías de autenticidad e integridad etcétera etcétera entonces ese proceso de robotización ya te digo en concreto está en el punto de origen en el punto de origen de es un proceso que se ha iniciado en esa consejería que va a continuar en más consejería porque consiste en un proceso que es utilizar una herramienta como es INI o en SAI en nuestro caso utilizamos perdón HCV que es una herramienta corporativa para convertir expedientes en ENI pues automatizar el proceso por el cual coge una carpeta con X documentos y lo convierte en un expediente de X y eso supone pues metabatar todos esos documentos darle la estructura etcétera etcétera de la conversión del expediente en expediente en esa carpeta en expediente en ensino también el ayudar en esos casos porque cuando hay un sistema de tramitación digamos la integración ya viene el expediente ya es un expediente digital nativo un expediente electrónico nativo con lo cual no hay ese proceso manual que es casi que es manual previo pues facilitar todo todo ese proceso por eso citaba también la comunidad de práctica porque aquí que estamos en un contexto donde hay muchos archiveros ahí se hace es muy preciso una gestión labor de gestión documental muy de minería porque lo que se trata es de organizar de dar orden de sistematizar de permitir que esas carpetas con esos documentos que en unos casos están más o menos organizados puedan dar el salto a convertirse en un expediente y por tanto es susceptible de ingresar en archiva mediante una transferencia y documentada como cualquier otro ingreso ingresando el archivo de la industria necológica no sé si te respondo gracias maribel había otra pregunta creo hola bueno yo era por puntualizar y si le quiere dar una respuesta aunque maría jose díaz está aquí y le puedes preguntar sobre ese proyecto en la asociación de archiveros de andalucía hicimos hace poco precisamente una sesión formativa que es la que contaron tanto maribel valiente como maría jose díaz como de la agencia digital de andalucía el proyecto y está en youtube en abierto o sea se puede consultar esa sesión formativa se llama de los trasteros digitales al archivo electrónico único bien pues muchas gracias damos finalizada la sesión de la mañana espero que haya sido de su interés y nos vemos a las creo que a las cuatro de la tarde muchas gracias gracias